Cuando uno mira en su memoria los que anticiparon nuestra rabia y nuestras luchas, uno encuentra razones para las peleas que ahora te corresponden. La independencia fue un gesto de un pueblo que quiso encontrar su propio camino y a lo largo de estos siglos América Latina se ha encontrado que ha caído rehén de otra dependencia. Quizás si me apuras peor, porque no se ve, porque está más interiorizada. A veces tiene expresiones durísimas en forma de dictaduras militares, golpes de Estado apoyados por Estados Unidos, pero otras veces es más silenciosa porque lo que ha hecho ha sido colonizar un modo de vida. Al final el neoliberalismo se ha convertido en un sentido común que beneficia a las élites del norte y a las élites del sur. Yo creo que este tipo de foros lo que ayudan es a identificar esos problemas y cómo no basta cambiar los gobiernos para realmente emancipar a los pueblos, sino que hay que cambiar las maneras de hacer las cosas. Y ahí nos encontramos Europa y América Latina en peleas que son idénticas. La pelea en Argentina contra los fondos buitres es la pelea que está teniendo ahora mismo Grecia por luchar contra el austeridad o la pelea que tenemos en España por no perder más derechos sociales. La pelea contra el FMI es idéntica en América Latina que en Europa. O la pelea contra las grandes corporaciones que destruyen el medioambiente son las mismas. Las peleas por la independencia de las mujeres y la emancipación de las mujeres es muy similar en Europa que en América Latina. Por tanto, yo creo que estos foros lo que hacen es hermanarnos, darnos cuenta de que hay una globalización de lo peor y que todavía está pendiente la globalización de lo mejor. Y aquí nos encontramos los pueblos.